Mosquera y al árbitro ya se le fue la primera. Arranca Chivas, la tiene el cubo Torres, juega en cortito, devolución de Gallardo para Marco Fabián quien se abre por izquierda, se quiere meter al área, Marco, mete centro, el cubo, el remate, el gol de la Chivas. ¡Gol! Fue Gallardo, que llegó como bala, primer palo. ¡Gol! Aquí viene el Rolfi, amaga. Viene el servicio al corazón del área, el remate de Careza y el gol de la América. ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Gol! ¡De la América! Como con la mano, como con la mano el Rolfi Montenegro puso el centro al corazón del área. Se levanta, gira el cuello y su cabeza. Mete el servicio cerrado, sale Navarrete, la suelta, el remate, ¡gol de Chivas! Marco Fabián. ¡Gol! ¡De las Chivas! ¡Tremendo oso! ¡Tremendo error de Navarrete! Un centro del venado, Franco. Templadito, tranquilito. Navarrete sale. No puede capturar la pelota. Y simplemente le puso maño y se la envolvió para regalo. Para que al 18, llegue con su séptimo del torneo. Es Marco Fabián. Corona. La pasión manda todo con medida. Mete centro, se queda nuevo. ¡Gol de Chivas! ¡El cubo! ¡El cubo! ¡Gol de los Chivas! ¡Centro del Chapo por derecha! ¡Sale mal Navarrete! ¡Otro regalo del portero de la América! ¡Dos errores en un minuto! ¡Y aparece de cabeza, brinca! ¡Y la manda al fondo! ¡Al 19! ¡Es el tercero del torneo para el cubo! ¡Eric Torres! ¡Tres por...